Las fotografías que ganaron el WordPress Photo llegan al Círculo de Bellas Artes de Madrid. La capital acoge las imágenes que triunfaron en el concurso anual de fotoperiodismo más importante del mundo. El ganador de esta edición ha sido Paul Hansen, por su impactante imagen realizada en Gaza, donde una multitud lleva en brazos a dos niños muertos tras un bombardeo israelí. La violencia en todas sus dimensiones, a nivel personal, a nivel del Estado, a todos los niveles. Además, este año la exposición cuenta con cuatro fotógrafos españoles. Pep Bonet, ganador del WordPress Photo Multimedia con su obra Into the Shadows. Daniel Ochoa de Olza, que ha sido ganador del segundo premio en categoría de retratos. Emilio Morenati, tercer premio en categoría de temas contemporáneos, con una imagen de las protestas de la huelga general del 29M. Y Bernat Armangué, primer premio en categoría de noticias por una instantánea en Gaza. Una exposición de gran altura y muy recomendable por sus asistentes. Recomiendo a todo el mundo que venga porque realmente es impactante. Todas las fotografías, hay algunas que son increíbles. O sea, cómo reflejan la realidad de diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿no? Que no, hasta que no las ves aquí plasmadas, pues no te las puedes llegar a imaginar que son tan crudas. Está muy bien hechos. Entonces, el poder apreciar tan de cerca, ¿no? Cómo procesan personas que han logrado, o sea, que han pasado un filtro, como es el de WordPress, es muy importante para todos los que queremos llegar a esos niveles, ¿no? De perfeccionamiento. Tremenda. Muy impactante. El Círculo de Bellas Artes acogerá esta exposición desde el 13 de septiembre hasta el próximo 13 de octubre. El Círculo de Bellas Artes acogerá esta exposición desde el 13 de octubre.